Hola campeón, y tus amigos te dejaron Una última revisión de ruedas, Storm se coloca en primera posición ¡Rápido y rápido! ¡Se ha dado una temporada corta la carrera! ¡Ya es tuya campeón! Atan 40 vueltas y el líder Jackson Storm se abre paso al área del beat con McQueen justo detrás Una parada rápida puede ser la diferencia entre el triunfo y la derrota ¡Rápido y rápido! ¡También ha sido rápido! ¡Quiero volver a la carrera antes que ir! ¡Cuidado ya! ¡Cámbalo! ¡Vamos! ¡Qué eficiencia la de McQueen! ¡Ahora va la cabeza! ¿Pero podrá mantenerte allí? ¿El McQueen te doy un orden? Oye tú no soy otra amigo, fue una gran carrera ¿No vas a tu retiro? ¡Ya no vuelve a tomar la punta! ¡Es increíble! ¡McQueen se les haga! ¡McQueen se les haga! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!